Estar aquí me hace pensar un poco, dame un tiempo para mí. El problema es mi piel, lo que ella sufre. Écharme crema cada rato y quedar con esa sensación de pegoteo. Con la crema DAB me pasó algo distinto. Me la he hecho una vez y quedo con una suavidad que me dura todo el día. DAB extrajo toda la esencia de su crema humectante para ofrecer una crema de humectación prolongada. Una tiene que estar feliz con su cuerpo, que te guste tu piel. Crema DAB devuelve la humedad natural de la piel a lo largo del día, evitando que se reseque. Me encanta también mucho la sencillez de la mujer. Yo creo que la feminidad va un poco por eso, en que ella se muestre fresca, natural, tal cual es.